Quiero vivir a tu lado Y seguir juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mi Yo no te puedo mentir Si mi cariño ya te consagré Mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Quiero vivir a tu lado Estar muy cerca, cerquita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mi Yo no te puedo mentir Si mi cariño ya te consagré Mi promesa cumpliré Mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Seguro que sí Nunca en la vida te voy a olvidar Nunca quisiera que dudes de mi Yo no te puedo mentir Si mi cariño ya te consagré Si mi cariño ya te consagré Mi promesa cumpliré Este cariño no se vuelve a dar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón En un solo corazón En un solo corazón En un solo corazón